Enamorados, dedíquenselo a su novia, a su esposa, a su ya casi casi su novia Escucha esto que hasta las luces se ponen, se ponen las luces nada más y nada menos De muy buen humor, mira Vamos a bailar todo Esto va dedicado para Liz De parte del Fierros Que quiere mucho a su sueguera Hoy confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que de día y de noche te besaba Y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que una flor te regala Que de día y de noche te metí Yo te soñé Anamide Anamide Ya llegó la mano de los simonianos allá en la Tizapán de Zaragoza Donde se baila y se goza Anamide Que sufrí tanto por ti Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos Cámaras Cámaras de Nueva York Cámaras de Chicago Cámaras de Chicago Y que conocí el amor A través de tu piel Y que volaban Y que volaban corazones de papel Te soñé Y te soñé Para mi gran amigo Jorge Morales Esa noche Soñé Y que también te amé Nos vemos en Guadlinchan Para los quesos locos y el Freddy ¡Ahí te va! Que la luna te alcance Que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Tema dedicado para la que el miércoles Pide permiso Pide en la mano de mi compadre Parar Y que mis ojos parecían un manantía Se va mi compadre Y que conocí el amor El miércoles pide en su mano de mi compadre Y que volaban corazones de papel Te soñé Te soñé Nacimos para vivir Vivimos para soñar Nuestro destino es morir Nuestra misión es amar Esa noche La organización Chalcos Doño Chimpa Raúl Chino Grato Paco Para José Para Jércitos de Oriente Ayana con Azumbo Vámonos para el Beto y el Campana de Santa Julia Hoy confieso que llores Santa Julia con sonrino con honor Desperte Gracias Que el dolor venía todavía entre mis manos Vámonos para Chino y el Leche Que la luna te alcance Que un palativo de la colonia trance Te soñaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Que parecita Que parecita Para los hermanos Medel Y que con un amor A través de Vámonos para Diego Yone Y que botar Con este papel Te soñé Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin falta Siempre te seguimos Siempre te vamos a apoyar Por eso el hijo del pueblo Nadie te podrá igualar Que conociéramos A través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé Yo te soñé Oye mira Esto es Sonido Cóndor Únicamente Sonido Cóndor Le confieso vida que soñé Vámonos para Charly Toda la banda de los gatos Allá la pensé Corazones de papel Que la luna toda te alcancé Oye Corazones de papel Que la flor más linda yo te di Vamos a felicitar a Brenda Que está cumpliendo años Felicidades Brenda De parte de Daniel Te confieso amor que yo llové Corazones de papel Corazón, 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 corazón de papel Corazones de papel Ay mi amor Como te quiero Como te quiero U-ha 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 ¡Suscríbete al canal!